Bueno, primero que nada, gracias por suscribirse Y darle apoyo a este contenido Ustedes no saben en qué línea del tiempo estamos Pero últimamente Llegamos a una cifra importante para mi canal Gracias a un invitado que también está Ahorita de host Gran spoiler Sigan suscribiendo, sigan compartiendo Rola el intro, Danilo del futuro Sí, a huevo O no Bueno gente, bienvenidos al podcast Que ya existe O no Esta semana traemos todavía El tema musical Esta vez con un invitado que Me recomendaron por ahí Que está sacando nuevos proyectos de música Pero yo que nada, quiero empezar Con tu nombre, la neta se hace Un nombre artístico Muy bueno, ¿cómo se te ocurrió tu nombre? Bueno, ok Primero que nada, pues mi nombre es Sau Elar Y se me ocurrió Viene de Son Es un juego con las siglas de mis nombres ¿No? Sí Mi nombre es Eleazar Arredondo Zamora Entonces El Elar viene de El de Eleazar Ar de Arredondo Y Saulo saqué de Zamora ¿Por qué Zamora? ¿Eh? Zamora Zamora Mi segundo país El spoiler El spoiler Y para esta fecha ya va a estar las elecciones, ¿no? Sí Sí, sí Bueno, es que tú no sabes cuándo va a salir Ajá, no sé cuándo va a salir, pero Pero quiere decir tu nombre real Ah, Eleazar Arredondo Zamora Sí Fíjate que estoy investigando Los nombres de los invitados Por si acaso sale alguna casualidad ¿Y sabes qué significa el tuyo? O sea, ¿has investigado de qué? Ah, mi nombre significa esto Sí lo he investigado, pero ya se me olvidó Ah, pues Eleazar significa Dios es mi ayuda Ok ¿Qué tienes que decir a eso? O sea, ¿tienes alguna...? O sea, ¿crees en algo? Sí, 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 creo en Dios ¿Crees en Dios? ¿En qué...? O sea, ¿cómo es tu concepción de Dios? ¿O es el Dios que... Por ejemplo, católico, cristiano Pues no... No soy así de una religión específica Pero siempre... Siempre en mi familia ha sido como que... No que me lo inculquen así a fuerzas Pero siempre he tenido esa... Como que... Te orillan a eso, pues... Esa... Esa fe Esa fe En algo más En algo más Bueno, y arredondo significa cerca de la piedra ¿Qué tienes que decir a eso? No, eso sí no tenía idea De mi nombre sí ya tenía... Es nombre bíblico, pues... Pero arredondo sí nunca lo había investigado Cerca de la piedra Cerca de la piedra ¿No te ha tocado convivir con gente peligrosa? Sí, siempre, siempre ¿Siempre? ¿Qué tan frecuente es que alguien que se dedique a este género? ¿Qué es...? ¿Cómo se puede decir? ¿Trap rap? Es urbano Urbano, que nada ¿Qué tan frecuente es que coincides con gente de este estilo? Pues... Simplemente mis amigos cercanos Este... Se dedican a... A esto... Al género que yo estoy desenvolviéndome ahorita Y pues... Creo que la respuesta es muy frecuente ¿A qué le crees que se debe a eso? A... Siento que... Que se debe a que... Se buscó Porque... Pues en su momento cuando yo inicie en este rollo Pues... Obviamente como todo se inicia solo Y... Y tocó que... Amigos en común Y que este compasé música Y... Nos presentaron Y así se fue haciendo más grande el... El grupo Y ahorita somos un grupito De aquí de Mochiz Somos un grupo Que nos... Que estamos formando como que un equipo Pues... ¿Qué son tú y quién más? Pues... Por decir nombres Somos... Gibran Godoy David Alias El Iquito Este... Gilberto Este... Manuelito Que su nombre artístico es Fent El Kikín Somos un grupo como de seis Somos seis Creo Los que yo considero cercanos Porque se arriman más personas Ahí en el estudio Pero... Ah pues no te mencioné Pero tenemos Nuestro... Nuestro equipo tiene su nombre Y... Estamos todos Tenemos nuestra base Por así decirlo Nuestro centro de operaciones Se llama Las Gil Las Gil Aquí en Mochiz Sí, aquí en Mochiz Y eso es... O sea... La... Ahorita me mencionabas Que habías firmado con alguien Eso es... O sea, eso es parte de... Ah, mira Este... Ese es mi equipo De aquí de Mochiz Mis amigos Por así decirlo Este... Con los que yo Más comparto Pero tengo mi equipo De trabajo formal Que es la empresa El sello con el que estoy Que se llama Arte Fino Music Ok Es un sello De Los Ángeles Es un... Por así decirlo Es un giro De un sello Importante Regional No sé si lo conozcas Que es Arte Fino Music Me suena Sí, tiene... ¿De dónde crees que Pueda conocer más? Pues si conoces Al Fantasma Los Dos Carnales No los ubicas No Pues del Regional Mexicano Son... Son dos potencias Por así decirlo Esos artistas Los Dos Carnales Sobre todo ahorita Están muy fuertes El Fantasma Máximo Grado ¿Sí lo ubicas? Sí me suena más Máximo Grado Ah, pues ese grupo Empezó con ese sello Esa fin arte Ok Y luego se... Se trasladó Y ahorita es... Hicieron este giro Que es Arte Fino Al... Enfocado al Urbano Ahorita soy el único artista Que está con el sello urbano ¿Y cómo llegó a darse Esa conexión? Uy, güey La verdad es... Es una historia buena Mira Yo empecé... O sea Te voy a hablar De mis inicios En la música Porque es lo que va a llevar Bueno, primero Hablo de cómo fuiste tú Creándote como persona Porque siento que Entender el pasado De una persona Te puede llegar A comprender más Su arte O cómo fue creando Esa disciplina Como persona ¿Cómo empezaste tú? Como persona O como artista ¿Cómo dices tú? Ah, mira Desde aquí tengo noción De que empecé con esta onda Con lo de la música Dices Ajá Porque también me preguntó El ruso Que tuviste varios O sea Que empezaste con el fútbol Primero Sí, sí, sí Pero desde niño Desde niño O sea, la música siempre ¿Te escuchabas de niño? Siempre estuvo De niño Mira, te puedo decir Como a los siete, ocho años ¿Cuántos años tienes por cierto? Veinte Veinte Tengo veinte años Pues la verdad Siempre mi gusto por la música Fue muy, muy variado Ok Y desde niño No sé exactamente por qué Creo que por mi hermano Este, comencé a escuchar mucho Música Más que nada latina De Centroamérica Así como Puerto Rico Este República Dominicana Lo que es La bachata El dembow Todo eso Ajá Estuvo rodeado de De puertorriqueños Venezolanos Sí, se viene de cultura Pues ahí Sí Hay una mezcla Pues de culturas Ahí donde él se desenvuelve Y este güey Traía esa música Y yo la escuchaba Y... Pero siempre escuché Todo el regional Siempre Siempre me ha gustado También Y así fue una mezcla De gusto Nunca he estado peleado Con ningún género Pero o sea ¿Tú la escuchabas De manera indirecta O te metías a buscar Realmente la música Que él ponía? Este... Primero fue De manera indirecta Y de que Agarraba Ya sea El iPad Que era de él Y pues era la música Que traía Yo ponía música Y me gustaba Pues la escuchaba Porque me gustaba Sí Gente de zona Sí No era más No sé si los conozcas Pero el secreto El biberón Arrameo Santos Seguramente sí lo conoces Sí, Arrameo Santos Antonio Santos Aventura Y o sea ¿Cómo partió De la música Al fútbol? Pues mira ¿Cómo estuvo ese trip? Incluso pasé Por el béisbol también Por tu mano Por mi hermano Mi familia ¿Qué fue primero? De hecho fue Fue primero el fútbol Este Enseguidita El béis Y otra vez El béis por un largo rato Y después el fútbol Y porque Fue tu decisión Sí O sea tú dijiste Ah quiero ser Béisbolista como mi hermano Ajá Era Pues cuando yo Entré al béis Mi hermano todavía No era béisbolista profesional Pero Ya Ya se proyectaba Pues Y Y siempre O sea Incluso influyó Tanto en mi que Yo soy Yo soy zurdo Para absolutamente todo Ajá Él es derecho Para jugar béis Y yo O sea siendo zurdo Agarraba sus guantes De derecho Y para jugar béis Tiro con la derecha Sí Sí Bateo a lo derecho Pero Este Pero para todo lo demás Eres zurdo Para todo lo demás Soy zurdo Y qué fue Que te hizo O sea que Cómo regresaste Al fútbol Pues Este Pues fue La verdad Para el béis Siento que Que no La neta No tenías potencial Nada Pero te gustaba Sí me defendía Pero Lo que me hizo ya Dejar Definitivamente El béis Fue que Un entrenador Este Acabé Entraumado Un entrenador Casi no me metía Simplemente No Casi no me metía Y pues me enfadé De estar comiendo banca Y dije Al rato Y un profe Que me trajo De que Cuando Inicié en fút Porque Pues en fút Se me veía Desde niño Pues como que Más potencial Por así decirlo Siempre me buscaba Siempre Ajá Y Y se Y pasó De que Cuando yo estaba Queriéndome salir Del béis Fue a mi casa Güey Neta Un profe Sí es que yo Vivo cerca Del campo Donde empecé A jugar fút Ajá Y de que No sé por qué Güey No sé Si andaba por ahí El señor De que No sé La neta Pero cayó a mi casa Güey Pero el que hacía O sea Traías como que Su equipo O la de la escuela Sí Don Jaime Que en paz descanse Don Jaime Sí pero Güey El señor Era muy apasionado La neta Muy apasionado Para ir por ti a tu casa Sí güey Y ya Y pues fue por mí Güey Y ya le dije a mi mamá Que ya me iba a abrir Del béis Y mi mamá me dijo Que estaba bien Que estaba perfecto Así donde Tu mamá Hijo Qué bueno Que ya te diste cuenta Sí Y ya Y pues Comencé en el fút Y ya Me empezó a ir muy bien En el fút Por un largo rato Pero jamás dejé de lado Este Mi gusto musical O sea Siempre Desde niño Me gustó cantar Los instrumentos Todo eso Lo que me da la atención Que dices Que te fue muy bien Por un tiempo Cuando Ya me dijeron Por ahí Que tuviste una oportunidad De entrar Bueno no Como ser seleccionado Sí Tuve Tuve varias Tuve varias oportunidades Pero pues simplemente No No se dio Pero si Este O sea Fuiste a Europa Y todo el rollo Sí Fue a Europa Por el fútbol ¿En qué parte? Fui a Madrid A Madrid Pero o sea ¿Cómo se dio eso? Eso se dio Pues Este Hubo unas visorías Pues aquí en Mochis Fue por filtros De que por etapas Local Después estatal Y ya Nivel nacional Y ya pues pasé Primero el filtro local Que estuvo X O sea Un partido así X Y ya era Prácticamente seguro Pues de que fuéramos A Culiacán Porque fuimos El equipo completo Sí Y Ya en Culiacán Sí hubo Bastante O sea Un chingo de gente Y Estuvo bien loco La neta Me fue muy bien En Culiacán Pero fui el último El último que mencionaron Fueron 11 Los que Los que Mencionaron Ahí en Culiacán Porque no todos los 11 Fueron Pero yo fui el último Es que Desde un principio Dijeron Son 11 seleccionados Y es que iban pasando De hecho Un Otro Otro Morro de aquí De Mochis Fue el primero Que mencionaron ¿Cómo se llama? Ricardo Gil No lo conozco ¿No es un portero? No, no es delantero Muy bueno Todavía juega Él todavía juega Y ese güey fue el primero Y le fue muy bien también Él metió un chingo de goles La neta yo Siento que Sí Sí ¿Y tú en qué posición juegas? Delantero Delantero también Extremo O O También Jugué volante Pero Te iba a mencionar Que yo no Siento que no fui tanto De meter un chingo de goles Yo era más Como De aportar al juego Pues Y Y ya Como falso 9 acá Sí Pero ese güey La neta Sí siempre Toda la vida Fue de meter un chingo de goles Así Y ese Ya sabes pues Así fue Metí un chingo de goles Y ya Como te iban pasando De que 1, 2, 3, 4 Y yo No me mencionan Y a 10 Y a lo último yo Y al final O sea Ya mencionaron a los 11 Que te sopa Gloria ese 11 Sí güey Sí Y Pero O sea Hay algo más Más loco Porque O sea Fui el último Y de esos 11 Nada más nos llamaron a 4 De aquí de Sinaloa Para ir a la fase nacional Porque ya O sea Fuimos 11 Y ya en la fase nacional Éramos 24 De todo el país Ok Y Pues da Sí Te acabaron Sí Pero ser 4 de Mochis 2, 4 No de Sinaloa Éramos Era uno de Culiacán Uno de Mocorito Y éramos 2 de aquí de Mochis Y Y haz de cuenta que Ya pues Nos hablan para la fase nacional Y la neta Y ya Entrenamiento Fueron dos semanas Una semana De entrenamiento Así alto rendimiento Entrenamiento a la mañana Y juego en la tarde Así Todos los días Todos los días Y Ya pues ahí Varios entrenadores Viéndote Este Dándote Consejos Para Que te desenvolvieras mejor Pues ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 12 Creo La madre Como 12 años Ok Y Y ya pues en la fase nacional Ahí sí siento que Que me fue Así de que Redondo Pues 10 de 10 ahí Sí Hiciste lo que tenías que hacer Sí Y en esa Y o sea De los Fui el último De Sinaloa Que mencionaron Y ya en la fase nacional Fui el cuarto Que mencionaron De los Con madre De los 12 Que fuimos a España ¿Y en qué número quedó El El otro vato Este? El otro La verdad No recuerdo Cuál fue el que El Pero fue después de tú Sí Pero neta Estoy intentando Creo que sí fue España Ese güey La neta no me acuerdo No me acuerdo Pero fue que Esté por bien Sí Creo que también fue España Güey Creo La neta no me acuerdo Estoy casi seguro Que sí Pero hay un Hay un vacío Ahí en ese Ok En mi mente Y quedas ahí En esa selección Y luego ¿Qué pasa? Pues vamos a España Tres semanas Y Y pues Entrenamos En las instalaciones Del Real Madrid Muchingo Y pues No conociste a nadie De jugadores Ajá Ni verlos acá de lejos Sí Estaba Isco En recuperación Así Y de que Yo me chingué también O sea Tuve un problema Pero Leve Y pasé Que en el carrito Y este güey Estaba haciendo rehabilitaciones Y lo miré Que No tocó ver los entrenamientos ¿Mande? No tocó ver los entrenados No porque Estaban en pretemporada Estaban en Así en pretemporada En Estados Unidos No me acuerdo muy bien Ok ok Sí Es los torneos En pretemporada ¿Quién es entonces? ¿Qué es el ex? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vuelves a ser a los 11 Del Real Madrid? Este Ronaldo ¿Ronaldos estaba? Ronaldo Benzema ¿Bale ya estaba? Bale ya estaba Creo que acaba de llegar Bale ¿Estaba Modric también? La verdad no me acuerdo güey No me acuerdo Tengo muy mala memoria O sea Para ese tipo de cosas Porque Ok O sea ¿Estaba Pempe? ¿Estaba Ramos? Sí ¿O a lo mejor Ricardo Carvalho? ¿Había encontrado? ¿Carvajal? Sí ¿Carvajal? ¿Está Casillas también? Sí La verdad no me gustó mucho ese equipo güey Sí, sí, sí O sea ¿Tú llevas a Madrid? Sí Sí Pero No, nunca O sea De Europa sí He sido de mis equipos favoritos Pero no No de Ponerme la camiseta así ¿Por qué? ¿O con ninguno? De Europa con ninguno Y creo que últimamente Ni de aquí de México Ni de aquí O sea Primero sería ponerte una de aquí Que una de Europa Sí Yo creo que sí Es que No sé Siempre Siempre he dicho que O sea Siempre me gusta mucho el fútbol Pues Y siempre Sí, sí Claro No sé Se me hace un desperdicio Y le danse el equipo Sí Pues es que sí La verdad es como Como irlo solo partid ¿No es cierto? Nada Sí Este Usted no va a entender la referencia Pero También se fue Se fue Se la Bueno Estuviste tres semanas Y ya ¿Y cómo fue? O sea Dijeron ¿Saben qué? Pues siempre No No Es que De hecho Era nada más un campamento Con posibilidad de De O sea De ser visto Pues Pero Pues sí Es algo muy cabrón Porque hay un equipo Sí Así Europeo A los 12 años Y nadie se quedó O sea No Nadie Nadie regresó Y la verdad Iban Iban O sea Iban Jóvenes con Con un chingo de talento Pues Obviamente Pues claro Pero o sea Nomás iban ustedes No competían con gente allá Sí De hecho De hecho sí Este Esto Nos tocó Codiarnos así Con Güeyes Con Venezolanos Este Obviamente De ahí mismo Españoles ¿Qué más? Había Colombianos Había un güey De Kazajist Kazajistán Kazajistán Me imagino que todo fue pagado ¿No? Sí Todo Yo me fui con Con 100 euros Que me dieron mis jefes Pero que no los ocupé Sí para algo Los usé En comprar recuerdos Y cosas así Sí, los diáticos Te lo pagaron todo Pero no Ajá Todo pagado Qué chido Qué chido Que se me hace que también Tengo la alarma yo Pero bueno Ahorita se va a saber No sé por qué No me acuerdo Por qué tengo esa alarma Ahí está el ruso Cinco y media Como Patricio Que se levanta A las tres de la mañana Para Para comer una hamburguesa Dice Oh diablo Estoy de la mañana Bueno entonces Regresaste ahí ¿Qué fue? O sea ¿Cómo fue Tu regreso? Este Regresé de De Europa Y Recuerdo que Ya pues Comencé a jugar Con mi equipo Con el Con mi equipo de aquí Y Creo que Regresé Para inicio de temporada Si Creo La verdad No me acuerdo Y me buscó Un Un Visor No sé Si sabes Que es un visor Sí Los Sí 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 Este Me buscó Un visor De aquí De Mochis Que se dedicaba A llevar A Jóvenes A Monterrey A A Rayados Era un visor De Rayados Pues Pero Vivía aquí Buscaba talento Aquí Sobre todo Pues Y ese güey Me buscó Se llama Chico Bon Me buscó Habló conmigo Con mis papás Primero Y ya Salí de un juego Y mis papás Estaban hablando Con el señor Y Ya pues Se presentó conmigo Me ofreció Entrenar con él Así de que Igual alto rendimiento Y empecé a entrenar Con ese Con ese man Para prepararme Para llevarme a Monterrey Y Y ya Con ese Era Entrenar Los siete días De la semana Bueno Seis días De la semana Y juego Los sábados Tocaba Entrenar Hasta los domingos Ya sea En Parque Sinaloa O En el mar Pero Seis días A la semana En entrenamiento ¿Por cuánto tiempo fue eso? Por Como por un año Este La madre Sí Me preparé Para ir a Monterrey La neta No recuerdo Cuánto tiempo Igual como niño Te fogeas volada Sí La neta Me gustaba mucho Entrenar Me gustaba Ya no te gusta No 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 pues Si quisiera volver A Hacer ejercicio Entonces tuviste Un año ahí más o menos Sí Fuiste a Monterrey No Este No recuerdo cuántos meses Me preparé para ir a Monterrey Fui Este Siento que me fue bien Pero no 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 Te hablaron y nada No Este De hecho O sea yo pensaba Que iba a quedar En Monterrey Porque ¿Tú sentiste que te fue bien? Aparte que me sentía muy bien Porque iba muy bien preparado Pues físicamente Iba muy bien El aire nunca me faltó O sea Corría todo Todo el tiempo Si era partido Corría todo el partido Este me movía bien Pero Es Uno Uno de los pedos Que tuve En la adolescencia Es que me desarrollé tarde Ok Y Mucho No sé si Si sea solamente En el fútbol mexicano Pero buscan mucho Este El físico Pues Y la neta Ahorita me considero De un tamaño Por la altura dices Ajá Por la altura Que Bien Bueno Se ha midido como un 80 Pero me tardó Pues tardé en llegar A una buena altura Y Tenía cualidades En cuestión de juego Pero no tenía físico Y o sea Era bajito Y aparte delgado Ajá Pero no tenía resistencia Ni en el O sea ¿Cómo se llama el punto de anclaje? ¿Cómo? O sea De que Pues como ves Y pues ya ves que tiene Muy buena resistencia Aunque no sea alto Ni Ah sí O sea Tenía Físicamente estaba bien Pues En cuestión de resistencia Todo eso Pero era solamente El físico Que no me favorecía Pues de que Bajito y delgado Pero muy delgado Pues Y Y me O sea Esas pruebas Me sentí bien Incluso llegó El auxiliar De entrenador Y me decía Que No pues Te necesito Ah porque Yo iba como Extremo Y ese güey me dijo Te veo Que me veía más Cualidades como De volante interior Así más en el centro Pues del campo Sí Y Y me dijo Necesito que te Que te familiarices Con esa posición Porque Ahí te Te puedo necesitar Y yo Bueno Sí Y estuve ahí De que la mitad De las pruebas Ahí Y guíate con ellos Me decía Porque Posiblemente sean Tus compañeros Y así Y yo pues Verga O sea Pinta bien Decía Y ya Pero al final de cuentas No sé Yo en Monterrey Vine Y a seguir entrenando Como loco Para ir a otra parte Y así estuviste Cuánto tiempo Este O si hiciste más pruebas Con otros equipos Oye Sí Se prueba En Monterrey En Atlas En Y en Morelia Así que fui A la ciudad Allí Al club Y con ninguno se dio Y con ninguno se dio En Morelia Ve Acá Nadie me va a creer Pero en Morelia Este La verdad Siempre que fui a pruebas Güey Siento Me sentí muy bien O sea Jamás me vine De una prueba Así Este Diciendo Triste Bofeado Diciendo Que pude hacer lo mejor No Yo me venía De la prueba Conforme O sea Bien conmigo mismo Porque siempre Siempre he sido Una persona muy competitiva Y no me gusta Que Que me pasen Por encima No absolutamente nada Y Y pues Siempre me venía De las pruebas Bien Pues con la cabeza En alto Como quien dice Porque siempre Fui de De dejarlo todo Pues Yo decía No pues simplemente No se me dio Y la que sigue Y así estuve Un tiempo Y en Morelia También me fue Muy bien Fui con Con un compañero Que es Uno de mis mejores Amigos Hasta la fecha Y Jugamos por la misma Banda Y la neta Si nos entendíamos Muy bien Jugando juntos Y en los interescuadras Nos tocó O sea Tuvimos la suerte Que los primeros Interescuadras Que jugamos Nos tocó Juntos Y a partir de ahí Nos vieron juntos Y Y ya los Los demás Nos siguieron poniendo Juntos Los hermanos Corioto De ¿Cómo se llama? De De Supercampeones De supercampeones Los hermanos Corioto De mochis Sí Y Y Nos fue muy bien Esas pruebas En Morelia Y Y ya Y Como dos días Antes de venirnos Nos agarra El El entrenador De En ese tiempo Era la 15 La sub 15 Nos agarra el entrenador De la 15 Y nos dice así Que Ustedes ya están dentro Este No No vayan a ir Con otro club Este ¿Qué más nos dijo? No vayan a ir Con otro club Este Esto va a ser ir A su casa Por sus cosas Y devolverse Nos dijo el mal Y nosotros Pues a huevo Ya estamos Pero Fue el año En que Morelia Estuvo un gol Así literal De descender No sé si te acuerdas No sé si supiste Nunca he sido Seguidor del futbolismo Un gol De ¿De quién fue? Ah güey La neta no me acuerdo Tiene el nombre En la punta de la lengua Güey Pero el caso es que Neta O sea Literal un gol Pues Estuvieron de descender Y Eso influyó mucho En mi decisión Güey Que estaban a nada De descender Esa temporada Porque lo que voy Es que Yo no Yo decidí no irme Ok Porque Primero De que nos habían dicho Que ya habíamos quedado ¿No? Y Nos Nos vinimos Y También había quedado Un güey De la sub-17 Que era de Juan José Ríos Y a ese güey Le hablan Antes que a nosotros Le dicen No pues güey Corrieron Al entrenador De la sub-17 Tienes que volver a venir A que te vea El nuevo entrenador Pero es casi seguro Y este güey Fue otra vez Y le dieron Para atrás Güey O sea Ya no quedó Siendo que ya había quedado Pero Por lo mismo Que estaban a punto De descender Hicieron un corredero Hicieron un corredero De entrenadores Y a la siguiente semana Corren al de la 15 Y ya Y pues nos dicen Lo mismo nosotros ¿Saben qué? Corrieron al de la 15 Este Tienen que volver a ir Y la madre Que los vea El nuevo entrenador Y yo dije Nada Este güey Porque nos llevaba Otro visor De aquí De mochis Visor güey Porque la neta Sospechoso Sospechoso güey De esos que sientes Que te sacan feria Nomás Sí, sí A un compadre Le pasó eso Que lo habían Lo habían ilusionado Pues le dijeron No, pues nomás Saco una feria Y te hago el contacto Sí, mano No, pero O sea, yo me refiero A de que O sea, que hacen Esos viajes Nada más para sacar Feria, pues O sea, porque Me tocó que Cuando yo fui a Morelia Le llevó mucho Mucho morro Que O sea No 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 es por No es por ser Mamón Pero Sí, no se veía Pero no se le veía Así cualidades Como para Ese nivel Pues Para especialmente Llevarlo Ajá güey O sea Llevo muchos Por llevarlos Pues Y o sea Sí, sí El billete Y ahí pues O sea La verdad Lo pensé un chingo Y dije No güey O sea Porque También Era Otro gasto Para mis jefes Y decía yo No pues Capaz Y Y es una mamá De este vato Nomás Y mis jefes Gastan diokis Y Y sabe güey Siento que Que también O sea Como te dije Ahorita Soy muy creyente De Dios Y dije no Pues tal vez Puso esa Esa Decisión Simplemente No me sentía Sentía que no Que no Sentí que no Que no debía ir otra vez No sé ¿Y tu compa no fue? Mi compa sí fue Y ahí Y ahí Sigue güey Y Pero O sea Hasta la fecha Digo que no Que no debí De ir Aunque mi compa Esté ahí Esté en alto rendimiento Mi compa Ya fue Ya estuvo seleccionado Para Ya fue convocado A selección De su categoría ¿Tiene la misma edad? Sí Somos de la misma edad ¿Sus 19? Este Creo que Lo convocaron A la 20 No me acuerdo La verdad Y Ya para la neta Jamás he dicho De que me arrepiento De una herida ¿Por qué? No va a ser Jamás Porque Simplemente Si hubiera Si hubiera ido No estuviera aquí Así O sea ¿Tú hubieras preferido Desde un inicio? Si te hubieras dicho Desde un inicio ¿Qué prefieres? ¿Dicarte a la música O dedicarte al fútbol? ¿Hubieras dicho A la música? O sea En ese entonces Si me preguntan En ese entonces Obviamente hubiera dicho Que el fútbol Porque era en lo que Yo estaba enfocado En ese entonces Pero Pero ahora Viendo en retrospectiva Ajá Ahora viendo en retrospectiva Es así Y o sea ¿Fue a acabar Tu vida de fútbol Y empezar directamente La música? Después de eso Este Yo empecé Antes de eso Empecé a tocar Que guitarra Así Antes de que pasara Todo eso Pero Para ti nomás Para mí Ajá Y ya Y seguía tocando Y así Y Ya después Fue Fue Más Como que más Intenso O sea El ponerme a aprender O sea Más En la guitarra También me esforcé En cantar Porque La neta O sea Me veo Cantando hace O sea Videos de hace Cuatro o cinco años Año así Que hecho me tope uno Estás tocando la guitarra Verga Digo Que cringe Estás todo encorvado ahí Pegado a la guitarra Que cringe Ajá Y Pero güey ¿Cómo ibas a enfocarte a eso? O sea ¿Qué dijiste que Empezaste a hacer? Como te voy a decir ahorita Yo empecé Güey En el regional El regional mexicano Pero no tanto Porque me apasionaba Y la madre Si me gusta Hasta la fecha Me gustaba en ese entonces Pero la neta Empecé por Halle Güey Por Por sacar feria Porque la neta Te va bien güey De músico Sí, sí En Aquí la neta Aquí en Muchis La raza No paga acá Por Los grupos güey Sí O sea Por ejemplo Te vas a Culiacán Güey Un grupo así Pitero Te cobra Dos quinientos Así la hora güey Y aquí en Muchis Quieres cobrar Mil seiscientos Mil ochocientos No te lo pagan Y la raza Verga güey Acá Yo trabajé en un restaurante Güey En los domingos Nos pagaban Trescientos baros güey A mi compa y a mí ¿Y cuánto tiempo? Dos horas y media Dos horas y media ¿Trescientos a cada quien? No A la verga O sea Eran trescientos más propina Pues Pero El pego ahí era que Pues nosotros Al pedir propina También le quitamos La propina a los meseros Pues Ah no mames O sea Si estaba jeta Porque no le dan propina A los dos pues Y siempre sacábamos De que trescientos Para cada quien Era el promedio Una vez que Nos topamos a un vato En el municipio Y nos dijo Trescientos aparte De lo que les pagaban Sí O sea Trescientos el pago Y trescientos el propina Ah ok Yo pensé Que yo pensé Que seiscientos Para cada quien No no Ojalá O sea Pero ese tío No está tan mal O sea eran Cientos cincuenta por cabeza De la paga Y ciento cincuenta por cabeza De la propina Ah ok Una vez nos topamos A un vato del municipio Que nos dijo Ay vayan mañana acá Me gustó lo que hacen Y nos dio mil quinientos Pesas cada uno Es que Pero es que sí Ahorita es muy mal pagada Aquí O sea Sí es mal pagada Pero No deja de irte Bien Porque o sea Cualquier trabajo No lo ganas Por ejemplo Ahorita trabajo de mesero Y a veces digo Quisiera volver a Agarrar así Una chambita Una chambita Sí wey Porque te llevas Tus mil quinientos Por un evento Pero es que Llega un punto En que sí Es que estás Prostituyéndote Para sacar dinero Sí wey La verdad Es como no sé O sea yo no Honestamente No tengo nada en contra De los grupos versátiles Pero yo no me veo En un grupo versátil Sabes Teniendo que sacar canciones A fuerzas pues Y para llenar Y cinco horas Y estar desvelándome No se me hace vida Sí 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 Pero yo empecé Este Por gusto Y por Por chambear Y ya pero O sea siempre Siempre fui de que O sea Iban al regional Y volteando para Para otras cosas Pues Sí De que No sé cualquier cosa Si estaba en el regional O sea tocando algo regional Quería Quería hacer algo más Pues Empezaste tocando Sí Este tocando Y cantando Pero por ejemplo Empecé Con otro amigo Que ahorita Es un regentista Muy chingón Y empezamos tocando juntos Y así de que El reginto Y armonía Y voz Y tocando así Entre nosotros O sea entre nosotros Sí Y Y ya este Así empecé wey Y pero siempre Con este wey Buscando O sea Hacer cosas Más grandes Sí pues Diferentes Sí 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 O más O un poco No sé No sé cómo explicar No lo más tocar No tocar replicar Ajá Ajá No O sea Tratar de subir la varita Sí Y estaba con este wey Así buscando De que tocar arreglos Es Tienen noción de música Sí sí Me dices Ah pues de que Arreglos En este caso Segundeados Como se dicen En el regional Ajá Que dos guitarras Pues haciendo arreglos Y yo cantando Y así Y siempre buscamos eso Pues hacer cosas chidas Cambiarle algo A la canción Cambiarle un poquito Sí Para que se escuche Más fresco Ese rey Que es lo ideal ¿no? O sea si vas a hacer un cover ¿Por qué haces el cover Igual que el original? O sea la gente Quiere escuchar algo nuevo Así va a meterse a tu cover Sí Bueno Bueno entonces Estabas en el regional Y luego Ajá Estaba en el regional Componiendo regional También o sea Mientras Este Hacía composiciones en regional Hacía composiciones Este Baladas O que se pudieran adaptar A otro A otro ritmo A otro ritmo Y No necesariamente Ya regional Pues a otro ritmo Simplemente Y Y la forma en la que Ya la empresa Está Está Medio random Güey Porque O sea yo Tenía muchas canciones Guardadas Este O sea no subías nada De esto No subía nada Güey Tenía que Hacía un álbum De 12 canciones Y el que sigue Y así Güey Tengo álbumes En la casa De impresos Güey Y Mi carnal Conoce a A un güey Que está en esta empresa En la que estoy ahorita Pero en el regional Sí Que se llama Ángel Ángel Yadier Y mi carnal Lo conoce Güey Por el mismo rollo Que Mi carnal anda en el bass Y por un Por un compadre Del que es pitcher En Culiacán Conoce a este güey Es de Culiacán Y este Así platicando Este güey Se le sale a decir Que ocupa canciones Para su álbum Mi hermano Le dice que yo escribo Y le dice No mi carnal Escribe rolas Y la madre Y ya Le dice No pues dile Que me mande Que me mande rolas A ver si me gusta una Y le dijo Y sí güey Mi carnal me dijo Oye güey Este güey Ocupa canciones Y la verdad Y yo Ah pues cierro Y le mandé Mandé un chingo de rolas Las que yo sentía que Las mejores pues Sí Que le podían gustar Porque también Que se adaptaran A su estilo Sí Y le mandé un chingo de rolas Y le gustaron dos güey Y las metió a su álbum Y ese fue el primer contacto Con la empresa Ok Y este güey Y yo nos hicimos Amigos güey Este hablábamos Por mensajes Y leve Con Ángel Sí con Ángel Y Y yo ya comenzaba Cuando pasó todo eso Ya comenzaba a subir Mis covers Así de De música Diferente Por así decirlo Ya fuera el regional O sea dijiste Ah ya le gustó a alguien A lo mejor Y No 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 O sea Cuando yo le Le mandé las canciones Yo ya estaba Haciendo mi rollo Ya me había abierto Del Del rollo regional Ok Este Pero tenía mis rolas Ahí De regional Ahorita las puedo buscar Las que tú escribiste Ah en mi celular Dices No las que le diste Al vato este Ah sí 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 Están Están en Spotify De hecho ya tiene Cuatro temas míos Grabados ¿Neta? Sí ¿Cómo se llaman? Se llama La niña de mis ojos Este La cínica de cínicas Es Según tú Se llama el otro Y El otro no me acuerdo La voy a buscar De volada No hay pedo Bien dicesme Que tienes Sí güey Tengo una memoria Al culo No hay pedo Aquí todo se respeta Está elegante De repente Encontrarte esos contactos ¿No? Que Que bien de la nada Llegas a alguien Por mera casualidad Que tú dices A la madre Esta persona en mi mente Estaba súper lejos Y ahorita lo tengo Aquí en el celular Sí güey Sí No lo encuentro No lo tienes que decir Ray pero Y Pues tiene cuatro Relas mías Y este güey Ya veía Lo que yo estaba haciendo Fuera del género Y me dice No pues güey Me doy cuenta Que a ti no No Tú no Tú no vas Tanto por este rollo Me dice Parece que en la empresa Van a abrir un Van a hacer un giro Al urbano Mi hijo Este Si te puedo echar la mano Tenlo por seguro Mi hijo Yo Pues que chingón Muchas gracias Güey Todo por mensaje Y Y Ya que subo un cover Bueno Más bien es una versión De la mejor versión De mi Bueno una contestación No sé si conozcas la rola Sí Sí la escuché La Mi versión Ah ok Ah pues Hice esa contestación Y este güey Etiqueta al Al dueño De De afinarte Al dueño La etiqueta Y le pone Lo firmamos O que Y yo veo el comentario Güey Y veo que Luis se llama El dueño De la empresa Este Le comenta Tiene estilo Algo así Y Y le voy a caer Un 100 Güey Y tú Bien emocionado Y yo O sea Cuando me meto Veo los comentarios Güey Me meto al DM Y tengo un mensaje De Luis Diciéndome Que le mandé Material Para revisarlo Con su equipo Ajá Y dije Verga Se vienen cosas grandes Sí Y ya güey Y Me O sea Tenía el mensaje Güey A mí había dejado Su número De teléfono Y la madre Dije A huevo Y le mandé Material Temas míos Que tenían inéditos Güey ¿Tú empezaste A producirte Tú solo? Este Sí pero O sea A nivel Maqueta La neta O sea No Nada profesional Nada profesional Que se escucha La neta Se escucha bastante bien Para ser algo simple Se escucha Decente 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 Simón ¿Cómo fuiste encontrando eso? Porque no creo que de la nada Ya has Encontrado así De que Ah mira Si le pico esto Suena bien No 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 Todo está en YouTube No sí Ya sé Yo saqué todo esto Y yo cual hice Y compré Comprimo Y hago todo No hay límites No hay límites O sea Empezaste a grabar Con qué Empecé a grabar Güey Empecé a grabar bien Ahora sí Empecé a grabar Con Con Este compa Que te mencioné ahorita Que se llama Gibran Gibran Godoy Este güey Se hizo de un equipo Antes que yo Y hubo un verano Que me la pasé En su casa Y Pues con este güey Desde que lo conocí La neta es un güey Que lo conoces Y te trata como Como si te conociera Toda la vida Güey Es un güey muy cálido Y Y empezamos a compartir Así El gusto Que teníamos Y empezamos a compartir Ideas Hacer canciones Juntos Güey Y este güey Se hizo del equipo Y ya pues Me lo prestaba Para Para grabar Mis covers Y te ayudaba tantito O alguna idea Que tuvieras Y Y este güey Ahorita la neta Si Este güey Si se fue Por el camino De la producción O sea A meterse A aprender Un chingo de producción La neta Yo no me he dado El tiempo De aprender Es que es un rollote Como se debe Un chorro de cosas Si 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 Definitivamente Para que tengas El respeto De la gente Que sabe Es Es una track Muy bien Si güey La neta Si Y la neta A este güey Lo respeto Un chingo No si La neta Diciendo que Localmente Sus producciones Son las que más Me convencen A nivel Si 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 Se escucha muy profesional Y te digo Lo respeto un montón Güey Porque El güey Es muy No sé Güey Es muy aferrado Güey Es muy paciente Güey La neta Yo Con ese rollo Güey Por ejemplo De estar buscando Tutoriales Güey Y Es un Es un mundo Güey Si quieres buscar Información así De que Compresión Acá Te aparece Un rollote O sea Si te Ajá Ese es el pedo Güey Porque son un chingo Pues o sea Hay compresión En la voz Güey Compresión Y luego Para saber Cuál le queda Más Güey O sea No es lo mismo Ecualizar Sí Y este Y este güey O sea Tú Has tenido La paciencia Güey Y las ganas De aprender Güey Ese Ese pedo Pero Güey O sea Siento que Lo realmente Importante Es O sea La disciplina La disciplina Güey La disciplina Porque si bien Yo no 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 me enfoqué En la producción Siempre he sido Muy disciplinado En la composición Güey Siempre Güey Neta Si duró mucho Sin escribir Güey Estoy incómodo Güey Así A ese grado Güey O sea Tú compones De una manera Mecanizada O sea Que te programas Pues Sí No dices Ah güey Esperarme que me llegue una idea O también funciona Es que O sea Mi proceso creativo Varía Un montón Güey Porque Porque Muchas veces Las ideas Me invaden Estoy Estoy en En un lugar Así Güey Puedo estar aquí Ahorita Güey Se me ocurre una idea Y Pero siento Güey Que muchas veces En ese aspecto Valgo madres Güey Porque Güey Se me viene una idea Y no la capturo O sea Como se debe Pues Muchas veces Se me viene la idea Y la noto Y si puedo Grabo un audio O muchas veces Nada más la noto Güey Y Y o sea ¿Cómo? Te quiero Ajá güey O sea De que tengo una idea No sé Alguna referencia O algo así Por anotarla Hablando liricalmente Una referencia Güey Y la noto Güey Y al rato la veo Y digo Verga ¿Qué quise decir aquí? Güey Y o sea Siento que debo De encapsularla bien O sea Protegerla bien Para el momento De yo llegar Y verla de nuevo Es que O sea Tener Ya la idea Bien Bien plantada O sea Para desarrollarla Pues Ajá Eso Es de a veces La neta Casi siempre Las capturo bien Pero cuando no Si me Si cala Si me cala Güey Entonces nomás O sea Esperas a que Te surja una idea Pues Luego la capturas Y luego la produces O también eres tú De Como te digo Me programo Establecerte Ajá Si Este La mayor Es que También a lo largo De que he ido evolucionando Musicalmente Este He como que Variado mucho Mi proceso Porque antes Este Te estoy hablando De hace un año Escribía mucho Así al aire De que Sin música Nada más tenía la métrica Aquí en mi cabeza Y Y ya nada más Me llegaba una pista Y la adaptaba La letra que ya tenía Escrita De hecho Una de mis canciones Favoritas Este La escribí así A punto a dormir Estaba así Acostado En la cama Güey Y Cerraba los ojos Y se me venía así Versos completos Güey Así De que Esta Es que muchas veces me pasa Estoy pensando palabras O sea Palabras Que no sean muy Usuales Pero que puedo Usarlas en una En una canción Y en esa ocasión Así me pasó Estaba pensando En una palabra Y Y o sea De esa palabra Surgía un verso Completo Y agarraba el teléfono Y escribí el verso Porque tengo un blog De notas Así que Ideas Y lo tengo hasta Hasta el Ideas que no he usado Güey Otras que ya he usado Y las tengo tachadas Simplemente las uso Y las borro Y así Estaba esa noche Mucho gustado Y neta Se me vino La canción Así Los versos Completos Güey Y al día siguiente O sea Estuvo bien loco La neta esa canción Yo creo que por eso Me gusta tanto Porque siento que Tiene magia Güey No güey No ha salido No sé cuándo va a salir Este Esa canción Esa canción Neta Me gusta un chorro Y me pasa Que las canciones Como que les pierdo el color Después de mucho tiempo De tenerlas guardadas Les pierdo el color Y con esa canción No me ha pasado Güey La escribí hace un año Güey Y no ha salido No ha salido Y tengo muchas canciones Y que Que no han salido ¿Qué determina Que una canción sale o no A tiempo? Pues muchas veces Los temas se filtran O sea Así como tal Este tema es bueno Este tema no es bueno Este Creo que Depende más que nada De eso De si el tema es bueno O no O sea Y la compusiste Y la acabaste Hace un año Hace un año Y la presentaste Sí la presenté Pero también Este De un año para acá Había un proceso De acomodo En la empresa Para comenzar a trabajar Mi proyecto Porque como te digo No No soy el único proyecto Pues tienen Este Todo el sello Regional Y pues como que Apenas se está acomodando Todo para Para comenzar a trabajar Mi proyecto ya ¿Cómo te sientes De estar logrando esto? Pues la neta Muy bien Siente muy bien La neta Siento que Que o sea En lugar de subir Un escalón Subí No sé Una buena cantidad Pues porque O sea O sea fue un día Para otro Ya es un sello Pues estás hablando De un sello Estás hablando ¿Firmaste hace cuánto Por cierto? Hace más del año Hace más del año Hace más del año Y como O sea ¿Cómo ha sido tu progreso Dentro y fuera de? ¿Sientes que no ha cambiado Mucho tu manera De ser como persona? De ver El ámbito musical? Sí La neta Sí Se ha cambiado En todos los aspectos He cambiado Bastante ¿Por qué? O sea En lo musical O sea Simplemente En la forma De expresar O sea De expresar Mis letras De Es que últimamente Me enfoco En lo que En lo que Más que nada En lo que la gente En lo que la gente Demanda Pues O sea Ya como que Vas avanzando Y te vas preocupando Más por el Por el conectar Y no hacerlo tan personal Pues Siento que vas aprendiendo O sea Soltar ese ego De músico Ajá De decir Ah, esta es mi esencia Es que siento que vas aprendiendo A A simplemente Hacer cosas que Que La gente puede digerir Por decirlo De una De una forma Este No sé Cómo explicarte Sí, sí Por entender O sea En vez de hacer algo complicado Que tú digas Wow, es mi obra maestra Hacer algo que Muchas personas Puedan entender Y sentir Que conectas más Que con esa Hora que hiciste Que solamente tú Sabes Que tiene un peso Para ti Porque tú Se lo adjudicaste Sí, así Así mismo Así de sencillo Sí Y no estoy peleando Con las canciones Artísticas Por así llamarlas Pero Siento que Tiene que haber un balance Porque también Soy muy Soy Cómo decirlo Celoso Con mi proceso Con mi Con lo que es Mi proceso Este Lo que es mi música O sea Siento Todo O sea Tiene Un valor Bastante alto Todo eso Todo lo que es mi proceso Mi arte Este Este Es algo que me pesa Y Siento que lo que sale De mí Tiene un precio Alto Pero Este Poco a poco Vas aprendiendo A dejar ese ego De Yo lo hice Tiene que ser bueno ¿Me entiendes? Ajá Y ahorita Lo haces más Tranquilo Por así decirlo Sí Y volviendo A cómo expresas Liricalmente O sea Antes Intentaba mucho No sé Por darte un ejemplo Hacer Juegos de palabras ¿Qué son tus referencias En la música? Creo que Creo que es más fácil Poder entender Tu manera De Antes y después Con tus referencias Tengo Tengo muchas referencias Que van O sea De un género a otro Es que mira O sea Liricalmente Hablando de música Mainstream Este Admiro mucho A Mike Towers Es un man que yo Admiro un chingo Este Por lo que hace Musicalmente Liricalmente Y no sé O sea Su persona Su personaje Como tal Así El tipo No es mucho De frontear Fuera De la música O sea Me gusta Que ese güey Si fronteas Dentro de los temas Y en los temas Es donde mata Ese creo que es De mis mayores Referencias Este Por mencionarte Otro También De música Mainstream Últimamente Me gusta mucho Mora No sé Si lo ubicas No Pues ese man es Que A nivel de composición También Admiro un chingo Y ya Hablándote De otro tipo De música Este Mi mamá Cancerbero Güey Ajá A quien no Si a quien no Güey La neta Por algo Le gusta a todos Sí O sea Te puedo ir mencionando Así En distintos géneros Me gusta mucho Romeo Santos Güey Me gusta mucho Sí Me gusta mucho La bachata ¿Te gusta Juan Luis Guerra? No lo ubicas Si lo ubicas Sí Pero no Ok No me No me No me No me trama tanto Sí Se entiende Siento que es como Algo generacional ¿Sabes? Romeo Santos Sin duda La bachata Sí La hizo gira Sí Y no sé Luis Miguel Luis Miguel Hablando de México Ajá Luis Miguel Juan Gabriel José José Y Don Sebastián Entonces ¿Cómo ¿Cómo ves reflejado Eso? Esos artistas en ti Pues Es que Güey Yo soy una mezcla Güey De Todas esas culturas Porque siento que Entre más tienes De dónde agarrar A veces es más complicado Aterrizar Algo específico Sí 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 Definitivamente Pero siento que Que O sea Neta Güey Todas esas influencias Siento que Sí se ven reflejadas En mí Ya sea En una letra Güey Siempre trato De poner algo De O no es que trate Simplemente Se me sale Güey Este Plasmar algo De mis influencias Tengo una canción Que se llama Vale la pena el placer Güey Que Este La hice inspirada En un tema De Romeo Santos Pero es un tema De reggaetón ¿Entiendes? Y Así Los plasmo De distintas formas A mis influencias En mis En mis Y a veces no sientes Que estás escribiendo Algo demasiado parecido A alguien O nunca te pasó eso Sí Y sí Obviamente sí Más Más que en al principio Porque La verdad No sé cómo funciona Nuestro cerebro En ese aspecto Pero muchas veces Es involuntario Güey O sea De tanto que estás Consumiendo a alguien Este Ya se te pega Este Lo haces Lo haces Muchas veces Sí es voluntario Así Que quiero sonar Parecido Por ejemplo Te puedo decir De que yo Sí he buscado A nivel Así Lírica Hacer cosas Como Mike Towers Pero No No sonar igual Pero hacer No sé Como que ese juego De palabras Que hace Güey Este Siempre me ha gustado Mucho eso La forma En la que piensa Al momento de escribir Siempre me ha gustado Mucho Tú te clavas mucho Con los artistas O sea Aparte de la música ¿Te gusta investigarlos O ver contenido Que ellos hacen O no? La verdad No O sea Tú separas El arte del artista Sí 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 Ok ¿Por qué? La verdad No soy No soy Buscar cosas así Tanto de personales No sé Si a eso te refieres O sea Pues Sí Puede ser personal Es como si alguien dijera Me gusta Sabalar Voy a ir a ver ese podcast Sí No eres de ver podcast De alguien más Porque es Entrevistas Podcast A lo mejor sí Pero Pero así de con quién andamos Ajá No 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 Eso me refería Pues que si ves contenido Fuera de la música Sí me lo topo Sí me lo topo Pero no soy de De andar viendo Ajá De andar buscando Ese tipo de información Y nada Yo nada más Si hace buena música Este Me gusta ¿Y cuándo sentiste Que empezaste a tener Tu propio sello? Mi propio sello Ajá Cuando dijiste Güey Esto no suena a nadie Yo creo que Eso Lo Lo he obtenido Como de unos Unos meses Para acá La verdad Ok O sea Y Sí siento que Unos meses para acá Es cuando yo empecé A sentir ya más Más propio Lo que Te empezaste a sentir a ti Mi arte Pero como te digo Soy una mezcla Güey Este Yo pienso que Es muy difícil Que no Que no se noten Las influencias Siempre De alguna forma Se van a notar Y en lo que sea En el fútbol Quienes sean tus referentes En lo que sea En el fútbol Ajá Pues siempre me gustó Mucho Cristiano Este A nivel De gusto Sí lo pondría Por encima de Messi No porque lo considera mejor Ajá Pero Simplemente Me gusta más Es más atractivo De ver para ti Este Su juego No sé Messi también es No sé Es otro nivel La neta Ajá Pero no sé Por qué Siempre hubo Una inclinación Sobre Cristiano Y tú veías Eso Y de alguna manera Te afectaba en tu juego Ah huevo Igual aquí O sea yo Consumo podcast Casi todos los días Entonces es normal Que de repente Se me salga una frase O una referencia De algún contenido Que yo hago Inclusive la manera De hablar ¿Sabes? Sí a huevo Tiene mucho sentido Que se te reflejen Las cosas que tú ves Es como la frase De Roberto Que no consumes Lo que cagas Pero consumes Lo que comes O sea Tiene sentido ¿No? Es como que De lo que te alimentas Eso te terminas En eso te terminas Convirtiendo Sí Y ya para acabar Huey ¿Cómo ¿Cómo te has sentido Con tus últimas rolas? ¿De cuál Tú dices Esa es mi gaya ¿O te pasa con todas? No No me pasa con todas De repente Sacas algo Que dices tú Pero Por ejemplo Hace dos semanas Tuve una semana Muy buena Porque como te digo Este Me siento muy incómodo Si no Estoy creando Siempre Estoy tratando De mantenerme Siempre intento Mantenerme Creando Y la semana Sí hace como Dos Tres semanas Escribí literal Todos los días De esa semana Un tema nuevo Ok Y la verdad Siento que salieron Temas Bastante buenos Bastante La neta O sea Tú mides tu éxito En lo que haces De momento En lo que llegas ¿Te reconforta más Llegar A decir Huey Hice esto en este momento Que decir Huey Logré Cien mil Vistes O ambos Son igual De satisfactorios Pues es que Es diferente Es diferente La satisfacción Porque cuando Tú haces un tema Tú lo escuchas Y a ti te gusta Huey Pero cuando ves Cien mil reproducciones Estás viendo Aceptación Te gusta la aceptación Y cuando Y cuando Pues de eso Vivimos Los artistas De eso vivimos De la aceptación De eso vivimos Y es Es reconfortante Pero de diferente forma O sea Ver tu producción Ver Ver cómo se transforma Esa primera idea Ajá Y pasar de eso O sea Que más quisiera Así de que ver Mi tema Terminado Que me gusta Mucho Me siento Muy bien Con lo que salió Y después verlo Con un millón de vistas Es doble Y distinta Ha de ser muy Muy emocionante Sí Y por ejemplo Pero sabes Antes de que comentes esto Hace un poquito Estaba viendo un contenido Acerca de la dopamina Y me hizo mucho sentido Porque yo antes Para estos videos Del podcast Hacía clips De un sketch O sea Te puedo poner El primero que hice Y sentí que fue Una obra maestra En cuanto a la comedia Me estoy muy orgulloso De ese sketch Es acerca Del fanatismo tóxico Y el K-pop Entonces en el sketch Pues salgo yo Haciendo algo Y llego yo Porque pues no tengo A otra gente Que actúe por a mí Entonces llego yo Le digo Wey ya escuchaste Un episodio Y le digo Sí ahorita lo escucho Entonces le contesto Y saco un cuchillo Y me lo pongo a mí mismo O sea como que Amenazándome A mí Para que escuche el episodio Y luego rompo La cuarta pared Diciendo Arro pues vayan a ver O sea Si lo encuentro Lo voy a etiquetar Pero A lo que quiero Llegar Esa que yo sentía Más emoción O más Le estaba temblando Emoción Porque la gente Lo viera Te lo juro Entonces Entonces el contenido Que te digo Que vi es que La dopamina Realmente llega Con la anticipación Del resultado Y no con el resultado Como tal Por eso te preguntaba Que si que sientes O sea ¿Cuándo es tu momento De éxtasis Realmente? Al llegar Al componer O en el transcurso O en el transcurso Ir viendo crecer Pues siento Siento que es En el momento De crear Porque Este Ahí en el estudio Es como que Mi Mi santuario Y estoy ahí Tienes algún ritual A la hora de Empezar Ritual como tal No wey Es como te digo Neta Mi proceso creativo Es bien Volátil Este O sea Es Este Puede O sea Más que nada Variado No Volátil No es la palabra Es variado Este Como te dije Ahorita Por ejemplo Puedo llegar así Con una idea Escrita Sin música Con la pura métrica En mi cabeza Y O puedo llegar Y sentarme en la computadora Wey Poner Ya sea Una pista Wey Que es lo Lo normal que hago Me gusta mucho Escribir sobre pistas Ya hechas Wey Le pido a mi productor De que Oye Tengo esta idea Wey Este O tengo esta Esta intención Y ya Y este wey La verdad Tengo la fortuna Wey De tener un productor Con el cual conecto Wey Porque siento que es algo Bien difícil Wey Es algo bien difícil Encontrar a alguien Que te entienda Wey Siento que este wey Más No sé Es más allá De entenderme Wey Porque le doy una idea Wey Y este wey Lo hace algo Que digo yo Está Está mejor Que mi puta idea La hace tangible Wey Es que aparte Que la hace tangible Wey Simplemente La hace mejor Wey Lo he sentido Muchas veces Este Con André André Si ves esto Wey Mi joyita Wey Ajá Que no ha salido Que no ha salido Wey Me imagina Que la escribí En el chat Con mi novia Wey Pero la escribí Improvisando en el piano Estaba mandándole un audio Improvisando en el piano Y cantando Wey Y salió Salió la idea De esa canción Wey Y ya Y escuché el audio Y dije Promete Ajá Y le mandé la idea A este wey Y le digo Sabes que wey Este Se me antoja Hacerlo con un ritmo Así como Ochentero Le dije Este Como Como se llama Wey Se me fue el nombre No me acuerdo Como se llama El tipo de ritmo Pero es Como de la época De los ochentas Ok Para el rap No es rap Y le dije Pero que en unas partes Cambia a reggaeton Wey Y vuelvo al ritmo Wey Le dije Y ya Y me dijo No pues Simón Y yo le tarareé O sea No le supe decir El nombre El ritmo Pero le tarareé Como quería Los drums Wey Los El snare Todo eso Wey Y me terminó Haciendo un Un monstruo Un monstruo Wey Así Es la palabra Y ese tema Me gusta un chingo Wey Primero Wey Le mandé La progresión De acuerdos Que usé Las melodías Que tenía Y me mandó Una progresión Él con puro piano Wey Y hice la composición En En el puro piano Que él me mandó Ya después Hicimos la La pista Ya con mi voz Con mi voz Acapella Wey Y salió algo Muy perro Wey Y así Me siento En la computadora Llego Wey Últimamente Hago más Eso Que te estoy mencionando Es sentarme En la computadora Wey Poner el micro Poner la pista Escucharla Y ponerme A grabar Sobre la pista Sin Sin tener que escribir Estar grabando Las ideas Que tengo Improvisando La verdad Eso Este El ¿Cómo le podemos decir A la improvisación? El Sí, sí, sí Pero el Como tener ese Es como una herramienta Wey Yo la siento como una herramienta Para composición Wey Me sirve mucho Estar en el micrófono Improvisando Y tú empezaste improvisando O sea Empezaste batallando O algo así No No Improvisabas solamente Sí, para mí Pero te gusta Sí, sí, sí Me gusta Pero Pues la neta Siento que Es de mucho entrenamiento Sí Es de mucho respeto La neta Respeto un chorro A los freestylers Es 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 otro rollo Pero es un Es otro rollo Pero la neta De mucho respeto Sí, sí Bastante Y ya por último ¿Qué onda con tu rola? Soñador O sea, creo que Se entiende bastante Lo que quiere llegar Con todo esto Que nos has dicho A través de la hora Pero ¿Cómo surgió Esa idea principal De esa rola? Pues A que yo no la compuse No, no, no Sí Sí la escribí yo Pero wey Esa rola surge Porque quería escribir Algo Para nosotros Para nosotros Los Para nuestra generación Y Las Las próximas Las que vienen Detrás de nosotros No tanto para Generaciones ya más grandes Este Porque siento Wey Y lo veo mucho Que Que Bastantes Personas No tienen Esa Esa capacidad Pues De soñar De De ver más allá De De un trabajo Wey Simplemente Se limitan O los limitan O se dejan limitar Y siento que La hice más que nada Para Para inspirar A que las personas De nuestra generación Se atrevan A A ser soñadores